Excelsior, refuerzan trabajos en desarrollo y seguridad. México y Estados Unidos ponen en la mira a polleros sin arcos. Milenio, la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador acuerdan apoyos estadounidenses por 130 millones de dólares. Reforma, busca AMLO revivir primor. Acepta el presentarse con el gobierno. The Washington Post, Biden cambia de marcha sobre el gobierno. Retrato de Infraestructura después del fracaso de las negociaciones con el Partido Republicano.